Hola, soy Notaria López Cortés, trabajo en la Universidad de Zaragoza y soy lingüista. ¿Y qué hace una lingüista aquí? En una iniciativa que visibilice el papel de la mujer en la ciencia. A mí muchas veces me han preguntado eso de, ah, pero que los lingüistas hacéis algo más que aprender muchas lenguas, y que discutir sobre si quitamos la tilde al solo o no. Precisamente por eso me ha encantado participar este año en el 11F, porque no solo he podido contribuir a visibilizar el trabajo de las mujeres, sino también reivindicar el papel de la lingüística como ciencia. ¿Y por qué digo eso de que los lingüistas somos científicos? Bueno, nosotros estudiamos un fenómeno natural, el lenguaje, y nos aproximamos a él aplicando el método científico. O seramos la realidad, delimitamos nuestro objeto de estudio, nos planteamos preguntas de investigación, nos planteamos también hipótesis, y tratamos de falsar esas hipótesis partiendo de datos empíricos. Incluso algunos hacemos experimentos. ¿Cómo que experimentos? Bueno, esa es la misma duda que les surgía a los alumnos con los que compartí el día 11 de febrero. Les hablé para ello de la rama en la que yo realizo mi doctorado, la psicolingüística, una disciplina que estudia los mecanismos cognitivos que subyacen al lenguaje. Los psicolingüistas recogemos, entre otros, datos, por ejemplo, electrofisiológicos, como cómo se mueven nuestros ojos al leer un texto, o qué ondas eléctricas produce nuestro cerebro cuando está procesando una oración. El lenguaje es un objeto de estudio, como os podéis imaginar, excesivamente amplio, por lo que, al igual que en el resto de las ramas de la ciencia, hemos de delimitarlo y plantearnos preguntas concretas. Hay lingüistas que estudian elementos lingüísticos muy pequeñitos, como los sonidos, o lingüistas que estudian elementos mucho más grandes, como las oraciones subordinadas, o las construcciones de los textos. En mi caso, yo estudio las palabras y sus significados. En concreto, me interesan las palabras que tienen varios significados, lo que se llaman las palabras ambiguas. Es una palabra ambigua, por ejemplo, banco. También encontramos ambigüedad en llama o en sierra. De hecho, casi todas las palabras de nuestra lengua son ambiguas. Lo más maravilloso es que nosotros nos podemos comunicar sin que esto no suponga ningún problema. Y en mi investigación, pues, trato de responder a preguntas como ¿Cómo somos capaces los hablantes de interpretar oraciones con palabras ambiguas? O ¿Cómo almacenamos todos los significados posibles de una palabra en nuestra memoria a largo plazo? El 11 de febrero, un alumno de primero de la ESO levantó la mano y me preguntó eso que muchos estáis pensando ahora, ¿no? ¿Y todos estos datos para qué nos sirven? Aunque a primera vista no lo pueda parecer, las investigaciones lingüísticas tienen muchas aplicaciones. El caso de mi tema de estudio, la ambigüedad, es esencial, por ejemplo, para programar los asistentes de voz de nuestros móviles. Cuando le decimos algo a Google, nos interesa que sea capaz de desambiguar y de entender una única cosa. Pero todo esto va mucho más allá. Conocer cómo lidiamos con nuestra lengua materna nos puede ayudar a diseñar materiales más eficaces para enseñarle a estudiantes extranjeros. También podemos colaborar con otros especialistas en la recuperación de pacientes con afasias y con trastornos lingüísticos. Pero sobre todo, todas estas investigaciones son interesantes porque nos hacen conocer aquello que no se hace únicos como especie y que por tanto es una parte esencial de todos los seres humanos, el lenguaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!